Hola, estás a punto de ver algo relacionado con API Gateway, que forma parte de un curso que tengo aquí dentro de YouTube, que tiene más de 25 videos. Si quieres conseguir el curso, ve a la parte de la descripción, vas a conseguir un link como este, o si no, dale aquí al ícono de mi canal y te vas a la parte de listas. Acá en listas vas a poder conseguir algo así como esto, va a decir Amazon API Gateway curso gratis, algo por el estilo. Todavía no lo he puesto, pero lo voy a poner. Ahora, al final de este video y de todos los videos del curso, vas a encontrar dos etiquetas o dos pantallitas como esta que ves acá. Una de ellas te va a llevar al siguiente video de este y el otro al inicio de todo el curso. Nos vemos y suerte. Hola, vamos a entrar en el primer video de la parte de conceptos del curso. En este vamos a hablar de que es API Gateway, algunas desventajas y que es API Gateway de AWS. Como concepto inicial de API Gateway, quiero que entiendas que viene siendo una especie de servicio que está en el frente de todos tus demás servicios. Como ves en la figura de aquí atrás, tenemos una especie de servicio que está en el frente de tus clientes y lo único que hace es recibir peticiones. Y él lo que va a hacer es como que enrutarlo hacia tus otros servicios. Imagina como que si esta nube fuese un montón de microservicios que conforman una aplicación. El API Gateway sería un microservicio más que está en la capacidad de atender peticiones y enrutar lo que pide a tu cliente hacia quién va a satisfacer esa petición. Obviamente dentro de tu aplicación. Ese sería el concepto básico, porque el funcionamiento básico de un API Gateway viene siendo simplemente el enrutar peticiones en el protocolo HTTP. Cuando un cliente hace una petición vía HTTP, es decir, usando el navegador, usando cualquier aplicación que le permita hacer peticiones de HTTP, nuestro API Gateway tomará esa petición, la evaluará y después la enrutará. Debido a que es un servicio que está en el medio de todos los demás servicios, él puede hacer otras cosas. Él podría tomar la petición, evaluarla, picarla, transformarla, filtrarla, hacerle un montón de cosas. Incluso no hacerla llegar al servicio que la va a responder, sino simplemente responder ella misma. Todo depende de lo que pueda hacer el servicio y de lo que se quiera hacer con esa petición. Pero en funcionamiento básico lo que hace es tomar una petición y enviarla al servicio que desee. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una pequeña simulación en donde el cliente pide un servicio B y nuestro API Gateway lo enruta hacia el servicio B. Igual en la siguiente imagen tenemos que nuestro cliente pide un servicio A y el API Gateway lo enruta hacia ese servicio. Eso sería lo básico que hace un API Gateway. Ok, cuando administramos nuestro propio API Gateway, es decir, cuando nosotros tenemos nuestro servicio como cualquier otro micro servicio dentro de nuestras plataformas, es decir, tenemos una especie de máquina virtual y ahí adentro tenemos nuestro API Gateway como servicio, lo estamos administrando nosotros mismos. Nosotros tenemos que velar por él y mientras estemos iniciando el proyecto, nuestro servicio no consumirá mucho y sus configuraciones y tanto sus usos de recursos serían pequeños. Y tendríamos algo así como esto. Tendríamos nuestro proyecto inicial con nuestro API Gateway con poquito memoria, poquito disco, poquito procesador. Sin embargo, mientras vaya creciendo nuestro proyecto y cuando ya esté en producción, mientras más cliente tenga, nuestro proyecto pasará a ser avanzado y nuestro API Gateway necesitará como que más recursos para poder funcionar. Y mientras sea administrado por nosotros, nosotros tenemos que velar porque el API Gateway tenga los recursos adecuados para poder funcionar, tanto sea de memoria, disco o procesador. Entonces es equivalente a nuestro inicio de proyecto tener algo tan pequeño como esto que ves acá en la pantalla y luego más avanzado nuestro proyecto, algo así como esto. Lo que quiero que te quede claro acá es que es nuestro deber o bueno, es deber de la empresa si autogestiona su API Gateway en darle recursos suficientes, tanto de red, tanto de seguridad como de disco duro, memoria y procesador. Entonces, si estamos administrando nuestro propio API Gateway, tendremos que estar pendiente de la cantidad de recursos que le demos, que siempre esté con tantos recursos suficientes para poder atender toda la demanda de nuestros clientes. También evitar el ataque, tenerlo protegido de ataques de afuera y tanto también de ataques de adentro, porque también podemos sufrir ataques de personal interno. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado con eso. Aparte también debemos estar siempre configurándolo para que tenga disponibilidad y seguridad. API Gateway hay muchos. Hay muchas formas de crear un API Gateway. Acá en la pantalla te muestro uno que es creado con Spring Cloud Gateway, que vendría siendo una especie de framework o aplicación que genera código. Digamos que es un framework, ¿ya? Este framework es capaz de crearte un API Gateway, el cual puedes rápidamente configurar para adaptarlo a software hecho en Java, especialmente en Spring Cloud. Yo no sé mucho de Java, por eso no te lo puedo explicar al 100%, pero lo único que quería mostrarte acá es que con frameworks tú puedes ya generar tu propio API Gateway para que lo gestiones tú. Y estos API Gateway vienen con ciertas cualidades o módulos aparte que te permiten hacer otras cosas. En este caso, este API Gateway, aparte de enrutar, te permite autenticar, autorizar, monitorear y crear límites de velocidad en cuanto a llamadas del API. Este tipo de característica va a depender mucho de cómo construyes ese API Gateway. Si lo construyes tú de manera manual, porque también podrías, le podrías poner un montón de cualidades extras que van con lo que tú desees agregarle. Bueno, obviamente si logras codiarlo, porque es una aplicación como cualquier otra. Tiene su nivel de complejidad a la hora de codiarla. La idea con esta pantalla que te muestro acá es simplemente que sepas que hay muchas formas de tener un API Gateway estándar. Como última idea de este video, lo que quiero que quede claro es que da igual qué framework uses para crear tu propio API Gateway y administrarlo tú mismo. Siempre vas a tener las desventajas de tener tú una aplicación dentro de un servidor. Tú tienes que administrarlo, tienes que estar pendiente de la seguridad, darle mantenimiento, de que tiene que escalar. Tienes que estar teniendo todo eso siempre en mente. Eso comparado contra un servicio serverless tiene una gran desventaja. En el siguiente video vamos a hablar de API Gateway de Amazon y las ventajas de ser serverless. Hola, recuerda que acá arriba tienes el link a el inicio del curso por si quieres verlo. Y por acá está el siguiente video a este. Nos vemos.